Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Aquí estoy. Una cosa te voy a decir. El hombre y la mujer, que pueden ir a muchísimos sitios, bueno, pueden ir a unos cuantos sitios juntos, porque qué bonito es cuando vas con tu pareja. Un hombre y una mujer pueden ir al cine, pueden irse de viaje a Soria o al Sáhara. Algunos hasta se pueden acostar juntos. Pero hay un sitio, hay una cosa que jamás en la vida un hombre y una mujer pueden hacer juntos. Jamás en la vida. Hacerme caso. Jamás. Con acento en la más. Irse de compras. No os vayáis de compras nunca con vuestras parientas. No os vayáis de compras. No, 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 no. Es que yo no me puedo ir de compras con ella. Yo porque no la aguanto y ella dice que es que la estreso. Que yo la estreso. De entrada te engañan con la primera mentira. Voy a tardar un momentito nada más. Seis horas es un momentito nada más. Y luego además te asustan porque tú vas por Gran Vía y vas hablando con ella y le dices, porque esto que ves... Hostia. Se ha desaparecido y de buena primera la localizas pegada a un cristal como si fuera una salamanquesa. Y es que una mujer, una mujer se puede tirar toda la tarde sabiendo que no va a comprar nada, ¿eh? No, 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 no. Ella entra en la tienda, ¿no? Conforme va para el probador, ya va... Es como si llevara velcro y se le fueran pegando cosas. Y además va diciendo, este me va a quedar... Este me va a hacer bolsa que dice, pero si ya lo sabes, ¿para qué te lo vas? Y la dependienta que está allí, que va a colocar después toda la ropa que está dejando, la mira con cara de... te metería un polvorón que te arrancaría la cabeza. Pero tu mujer lleva como una película protectora que repele todas las miradas innecesarias y después de dejar la tienda, como si hubieran venido los bomberos. Coño, sale de la tienda y nada más pisa en la calle y dice, aquí nunca compro nada porque es que las dependientas son muy bordes. ¿A qué hemos venido aquí entonces? Porque es que a veces hasta le da la vuelta esta... ¿Esto dónde pone las fardas? Con la rueda. Que da seis o siete vueltas, la rueda parece un jaste. A ver... De la primera a la segunda vuelta, no hay fardas nuevas. Las fardas no han criado minifarditas. Pero ella le da vueltas porque dice, no, no, es que esto hay que mirarlo bien. Si cuando ha acabado se ha pasado de moda lo que habían puesto allá. Es verdad. No entienden que al hombre no nos guste ir de compras con ellas. Porque es que cuando un hombre va de compras con su mujer, se convierte en un hombre objeto. En concreto, en un perchero. Coño, es que te aparcan allí en la puerta del probador, sujetándole el bolso, el abrigo, tres conjuntos, dos combinaciones, que te dan ganas de decir, no, dame, la percha aquí en la oreja que me queda así. De vez en cuando asoma la cabeza y dice, este está grande, una talla más y azul. Y más vale que te manda por algo porque no veas quedarte allí rodeado de probadores. Con una cortina que no mide más de medio metro que la cortina. Ahí de atrás hay mujeres completamente desnudas. Eso es muy incómodo porque están las cortinas moviéndose como diciendo, ven acá, ven acá, ven acá. Los tíos, hablo por mí, yo creo que todos, ahí estamos muy incómodos porque no sabes dónde miras para que no piensen que eres un desviao sexual. Y tú miras y dices, no, a la cortina no, por dios, a la cortina no. Dan la vuelta, dependienta del Zara, yo no sé quién hace los castings en las tiendas, están para reventar, pero como salga la parienta, te mete un bofetón que te sale la irba y todo. Es que de verdad, es que vamos, que si está Pilar Rubio ahí en pelota dan ganas de decir, que mira, yo nada, yo estoy al tubo florecente, a lo mío. Es que eso es cuando se prueba tu mujer, pero ¿y cuando nos probamos nosotros? Cuando tú vas de compra con tu mujer, eso ya es noche de fiesta. Venga, vamos, vamos, a ver, coge, toma, pruébate este, este, ni los mira, eh, ni los mira. Este no es de tu talla, pero a ver el color. Hoy, 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 este. Hoy, este. Pues si hoy es este, mañana vienes tú sola porque... Cariño, es que yo unos pantalones bombacho, morados con los bajos verdes... Es que a mí no me gusta ir de berenjena por la cara. Y tu mujer allí, desde luego... Pero que antiguo que eres, eh. Hola, hola, ay, que vamos a... No pierda el tiempo. Al probador. Por curiosidad, al probador, ¿pa' qué? Si no deja la cortinilla cerrar ni dos segundos. Me puedo cambiar, me puedo poner en pelota en la tienda que me va a ver menos gente desnudo que en el probador. Es verdad. Cierra y cuando llevas dos gotones... Nena, por favor, es que te iba a... Bueno, ahora me los traes, me los echas por debajo. Yo miro la barra, digo, ¿tendrá un muelle de retroceso? Es que es cuatro o cinco veces hasta que ella ya como que se queda tranquila, que ya te ha visto todo el mundo en pelota. Y viene la última vez, pero con un agravante. Que viene con la dependienta. Que la dependienta no te creas tú que se limita a dar la opinión. No, no, es que también toca, eh. Ve lo que le digo, señora, es que... Y tu mujer allí. Déjalo, déjalo, hija mía, es que... Es que resulta que, como no tiene cintura y además tiene el culo plano como su padre... Pues fíjate, todos los pantalones, todos, eh, pero todos, todos, le quedan colganderos. Es que, si tú supieras el problema que tengo yo para comprarle la ropa... a esto... Ea, pues el que la estreso soy yo, ¿sabes? Y luego, después de comprar, están satisfechas. Que sale después de siete horas y... De buena primera vez... Hostia, ¿dónde está? Hola. En otro crista. ¿Qué hace? Estos. Estos son los zapatos que me tenía que ver comprar y no los que llevo. Pero claro, ¿vas metiéndome prisa? En ese momento es cuando miras a ver cuántos pisos tiene el edificio para ver si desde ahí te puedes subir y tirarte con las bolsas. ¿Eh? Porque es que una película se acaba. Eh... Un viaje a Soria o al Sáhara también. Pero si ustedes quieren saber lo que significa la eternidad, no tienen más que ir de compras con su mujer. Ahora, no se les recomiendo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!